Para ubicar y detener a inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos, están publicados sus fotos y sus datos en una cuenta de Twitter con mensajes que condenan a las ciudades santuario. Francisco Fajardo tiene los detalles y reacciones. Para inmigrantes y activistas se trata del último golpe de ICE para sembrar el miedo en ciudades santuario. Sus fotografías aparecen junto a frases como estas, liberados en su comunidad, amenazan la seguridad pública y órdenes de retención no respetadas. El uso de Twitter para hacerle dar miedo a nuestra comunidad de esta forma no es algo nuevo. Habla del Estado con perfiles de indocumentados que han cometido delitos criminales y que ICE publica abiertamente en esta cuenta de Twitter, culpando a ciudades santuario y alcaldes como el de Nueva York de no retenerlos para que puedan deportarlos. El director interino de ICE enfureció a inicios de enero por la violación y asesinato de una mujer de 92 años en Queens, justo porque el sospechoso Riaz Khan, un migrante indocumentado de Guyana, fue arrestado antes por la policía y de haberse retenido como lo pidió ICE. Dijo, lo habrían deportado. Para el principal promotor de la ley santuario en California se trata de una maniobra racista que hace ver a todo un grupo de indocumentados como criminales. No hay fotos de criminales con delitos mayores de Alemania, de Reino Unido, de Irlanda, de Rusia, pero el rostro es un rostro latino. En la calle la comunidad también se defiende. Puede ser que haya gente también que viene a hacer maldad, pero eso no es la mayoría. Activistas y defensores de la ciudad de Santuario aseguran que ellos seguirán haciendo lo que sea necesario para proteger a la comunidad. Francisco Fajardo.